Por supuesto que la idea del festival es apoyar a los santandereanos. Como lo dije previamente, tenemos un trabajo de patrimonio fílmico santandereano. Y creo que es el único trabajo que se ha hecho de restauración de la obra de Pedro con la temática de fan footage. Y lo invito para que nos acompañe el 14 para que vea ocho cortometrajes con identidad santandereana, 100% santandereana, con la mirada de directores extranjeros. Eso es muy lindo. Lo invito para que nos acompañe y me comprometo a entregarle un libro de investigación que hicimos de Gamboa Fines para que conozca un poco más cómo se hizo este trabajo de investigación del patrimonio fílmico santandereano. Así que además creo que la película de Luis José Galvis, Acropolis, que está programada, es un reflejo de Bucaramanga. Trabaja con actores naturales, trabaja con una niña, actor natural, que eso creo que no... Creo que el festival trata de apostar siempre a lo santandereano. Es muy difícil programar 108 películas santandereanas. Ojalá lleguemos al día que lo logremos. Trabajamos con Alberto Gómez, también tenemos el estreno mundial de Estefania Costa. Hay un tema y Santander visto por sus niños, que vamos a trabajar con niños santandereanos, bumbangueses, con temas sociales muy complejos, pero siempre con la mirada inocente, suena soberbio decirlo así, de los niños con una narrativa audiovisual. Así que ojalá nos pueda acompañar en estos eventos santandereanos y por supuesto que vamos a seguir trabajando para seguir apoyando a la región. Pablo, estoy completamente de acuerdo. Además el cine no puede estar nunca separado de los imaginarios, de las identidades, de los afectos y las sensibilidades del contexto en el que surge. Me tomo la palabra para presentar al maestro Héctor Hernández Mateus, el maestro camarógrafo que ha organizado ya desde hace muchísimo tiempo la celebración del Día del Camarógrafo Fotográfico y que además tiene con nosotros el próximo 20 de febrero un lanzamiento y tiene algunos comentarios y preguntas que hacer. Muchas gracias. Gracias, Antrita. Cordial saludo para todas y todos. Primero que todo felicitarles por este esfuerzo. Yo sé lo que es hacer cultura, desarrollarla desde el punto de vista como gestor. Cuando hablábamos de la parte económica antes, se refiere, es importantísimo. También tengo una gran inquietud, de pronto para mí, los niños, la participación de los niños en el enfoque que le van a dar. Ojalá la fotografía antecede a la filmación. Entonces, para que, por favor, el desarrollo que ha tenido la fotografía, porque mi nieta tiene tres años, cuatro años, y ella toma fotos, pero el proceso, ella sí. Entonces, por favor, para que dentro de los módulos que se tienen, enseñarles. Y ojalá, pues, se pudiesen más niños, pero sé que todo se requiere de inversión. También quiero aprovechar y, con el permiso de ustedes, hacer la invitación, y porque me agradó ver varias damas fotógrafas. El próximo 20 de febrero, por motivos que explicaremos ese día, celebramos el Día del Fotógrafo y del Camarógrafo. Se entregan dos menciones, una para fotógrafo y la otra para camarógrafo. La de fotógrafo inicialmente se llamó Jairo León Patiño, en memoria de quien murió a raíz de un accidente haciendo la fotografía. La segunda parte fue Carlos Zelava Flores, recordando a un historiador, fotógrafo que tuvimos en Bucaramanga y quien fue exaltado por esta misión. Este año queremos recordar en memoria de José Pablo Mendoza Romero. Está la familia, nos honra con su presencia, sus tres hijos, nietos. Y lo hacemos porque es bueno que sepamos que tenemos valores. Y en la fotografía, así como lo sabe en el cine, pues queremos resaltarlo. Entonces, invitadas, las damas especialmente, claro que los hombres igualmente, para que participen de la exposición que va a haber. Entonces, quienes deseen tener mi número de WhatsApp para efectos de la logística, con mucho gusto. Invitadas, sean invitados. Muchas gracias, Magdalena. Bienvenida por acá. Bueno, buenas noches. Bueno, volviendo un poco al tema de la educación.